¿Qué es el volado de las clases de láminas? Estamos revisando efectivamente a través de la Secretaría de Gobierno, haciendo un censo del número de casas afectadas, qué tipo de afectación, para que en su momento de ser necesario solicitar a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para poder dotar de los apoyos necesarios a estas personas que tuvieron estas afectaciones, sobre todo con láminas, cobertores que les permitan estar en mejores condiciones. Más bien entre 50 y 60 municipios que tuvieron cierto tipo de afectación, es lo que estamos verificando, tenemos que ser muy responsables, estamos hablando con cada una de las autoridades municipales, personal de la Policía Estatal del Estado, personal de Protección Civil está participando en este levantamiento de este eventual censo o pulso de los daños, pero afortunadamente no pasó a mayores. Gracias. 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 Gracias.